El Ejército Nacional en Arauca salvó la vida de un niño que nació prematuro en el municipio de Arauquita y mediante en un helicóptero de la Fuerza Aérea fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca donde recibe atención médica. La madre del menor quedó bajo cuidados médicos en el municipio de Arauquita, mientras que el menor era atendido y trasladado por los militares hacia Arauca capital. Durante el fin de semana guerrilleros atravesaron un vehículo en la vía que comunica el municipio de Fortulco en el centro poblado de la Esmeralda jurisdicción del municipio de Arauquita. Las tropas del Ejército Nacional llegan al lugar para cordonar el área y puedan los técnicos antiexplosivos verificar si el automotor tiene algún tipo de explosivos. Desde la noche anterior se encuentran sin el servicio de agua potable del municipio de Arauca. Al parecer una falla en el sistema eléctrico del sector donde se encuentra la planta de tratamiento serían las causas. Operarios de la empresa de energía de Arauca en el A realizan el mantenimiento de la falla para que se pueda restablecer el servicio de energía en el sector y también el servicio de agua. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, hizo un recorrido el pasado fin de semana al centro poblado El Botalón con el propósito de inaugurar varias obras y hacer visita técnica a otras. El mandatario junto a su equipo de trabajo inauguró la construcción de la segunda etapa del Coliseo Holmar Muñoz, dos puentes hamacas en Puerto Nidia y Bruselas y visitas a las instituciones educativas Ernesto Rincón Ducón y a la pavimentación de la vía Botalón-Tamacay. Violencia política y irregularidades electorales siguen en aumento, según la MOE. Encontrar una ruta de prevención y mitigación de los ataques a líderes políticos y comenzar las comisiones de seguimiento electoral, tanto a nivel nacional como local, son algunas de las prioridades que, a juicio de la misión de observación electoral MOE, se debe implementar a menos de cinco meses de las elecciones y que hace parte del balance preelectoral entregado por la organización.